De mañana Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y me dice un amigo televidente Antonio Vicente que en la tubería que cruza por su finca hay un escape en la finca, en esa parte de allá arriba es un escape fuerte porque le está dañando la finca de tanta agua que se escapa vayan a corregir las averías, vayan, busquen a Antonio Vicente que él le dice y así hay más Bueno, llegó el momento de nuestro compañero Francis Rodríguez con el tema siguiente Bien, gracias Fulvio y Carolina y amables televidentes saludar a tanta gente que nos ve y que nos da su visto bueno del programa de mañana agradecer siempre a Telenor, una empresa que evoluciona contigo que en su 25 años demuestra la madurez precisamente hoy estamos 11 de septiembre y recordamos que la humanidad cambió su curso aquel 11 de septiembre del 2001 casi todos fuimos impactados o casi no, todo el planeta fue impactado con esa información yo en lo particular me dirigía hacia Santiago trabajaba en Santiago 7 de la mañana ya iba casi llegando a Santiago cuando escuchaba a Teo Veras decir que en estos momentos se estrella una aeronave, posiblemente una avioneta en principio se creía y al poco rato de los comentarios ya teníamos una presunción de que era un atentado al centro mismo económico de los Estados Unidos uno de los atentados más funestos y que el mundo, como dije antes ya no sería el mismo se transformó todo desde el 11 de septiembre a la fecha 19 años cuántos hombres y mujeres perdieron la vida allí y que como día normal de trabajo se presentaron a sus posiciones en las torres de World Trade Center las torres gemelas y perdieron la vida quedaron atrapadas imagino la angustia que genera ese momento es como morir dos o tres veces ¿verdad? y eso recordamos ahí vemos imágenes eso es lo que recordamos de lo que fueran las torres gemelas y en el momento que se desploma la torre norte en principio o la sur la norte fue la primera y posteriormente le sucedió la segunda terrible un hecho terrible y una de las muestras más emblemáticas del terror o del terrorismo que basamentado en en principios o ideales creen que disponiendo del terror del dolor de los demás se logra algo que no se repitan estos hechos que la humanidad verdaderamente lleguemos a un punto de paz donde las diferencias puedan dirimirse en foros que precisamente el derecho internacional o los o el concierto de naciones hemos logrado eh llevar consigo para así dar paso a la a la comprensión y la solución de los conflictos de manera pacífica esa es mi posición en otro orden ya en el ámbito nacional local saben ustedes que nosotros como municipalistas siempre nos ha preocupado el ejercicio de la función municipal en el municipio de San Francisco de Macorís que entre todos y mi evaluación general de la del comportamiento de los distintos cabildos en el país creo que San Francisco da muestra de cumplimiento a plenitud aunque en ocasiones los actores me refiero al consejo de regidores y al propio alcalde terminan un tanto realizando acciones propias de grupos o de consensos en sala que no necesariamente es el consenso de la mayoría ¿por qué? porque cuando hablamos si ahí vemos todavía imágenes del 11 de septiembre que ya fue mi primer tema lo recordaremos por siempre y sus víctimas no terminarán nunca de de recibir sosiego porque la verdad que fue inesperado pues volviendo aquí a San Francisco de Macorís en la particular forma de que visualizo el municipio el gobierno municipal tiene característica de gobierno nacional pero en miniatura que se ejerce a través de la alcaldía como ejecutivo que ese viene siendo el poder ejecutivo en una comparación estoy haciendo y el congreso municipal que viene siendo el consejo de regidores porque la propia constitución le da una principalía importante a los consejos de regidores o al poder legislativo municipal como yo le he llamado porque allí confluyen ese prospecto de mayoría en la figura del regidor que aquí en República Dominicana en la mezclatura legal no tienen las funciones que tiene el concejal en otros países España Estados Unidos es decir que el concejal maneja fondos y maneja una administración respecto a los intereses que ese concejal tiene como representante de la ciudad aquí no es así aquí si eres representante de la ciudad en el entendido de que debe de tener una comprensión general para poder abordar los temas políticos sociales económicos del municipio pero sobre todo inteligir los planes que vayan en procura de mejorar la misma institución o el funcionamiento de la institución y de mejorar el desenvolvimiento de las distintas instituciones que dentro de ellas existen ¿por qué? porque hay una institución que puedo significar que no es propia del derecho municipal es la ley 359 o 659 que esta ahora no recuerdo lo que se llama la conservaduría de hipoteca del municipio que tengo que advertir que solamente se instaura en el municipio cabecera según la ley que han hecho los demás ayuntamientos que han hecho una oficina de conservaduría de hipoteca con registro civil y así generar recursos de forma un tanto ilegal pero es un como yo digo un falso positivo porque tratan de tener institución que recaude y tener más cercano a la vida cotidiana porque allí se registran los préstamos el emprendario la la los actos de la vida común del ciudadano los actos civiles los notarios de la zona un ejemplo de Pimentel de Castillo tienen allá una oficina que aunque no lo establece la ley lo han establecido los ayuntamientos y lo han acogido como si fuera propia del municipio y no lo es porque eso entiende que es una ley especial que lo instaura y que en el municipio cabecera de las provincias existirá una oficina de conservaduría de hipoteca en la cual se van a registrar y se le dará fecha cierta a todos los actos civiles del municipio o de la provincia o de la vida en general ahí usted paga por ello pero también está la institución creada por el Catastro Nacional para que en cada municipio exista un Catastro Municipal y ese Catastro Municipal tiene que ver con el registro legalización y trámites de todos los terrenos que posee en calidad de propietario el ayuntamiento y dado en arrendamiento a terceros que este municipio es la excepción de la casi del país porque yo sé que en Dajabón tiene la característica de aquí que tiene el municipio propiedad y dada en arrendamiento a terceros Santiago lo tiene San Cristóbal San Pedro de Macorí el mismo distrito nacional pero San Francisco posee casi el 80% del Catastro Municipal registrado a su nombre y eso es lo interesante que es lo que busco que haya funcionabilidad en cada uno de esos estamentos y que los que ocupan el ayuntamiento tengan la comprensión que deben respetar la ley eso facilita la vida del ciudadano del contribuyente en las relaciones con el ayuntamiento que tiene instituciones instaladas creadas por ley y que hoy la ley municipal los acoge para los fines del municipio que es el gobierno en miniatura yo seguiré dando la instrucción en los próximos días porque tenemos que llegar a la viabilidad del funcionamiento y la prestación del servicio al ciudadano desde estas instituciones dentro del ayuntamiento va a generar satisfacción ciudadana va a generar recursos y el ayuntamiento va a ir dando cumplimiento sin otros tropiezos para el que lo va a solicitar que no sea el de vigilar que su documentación y el pago de tasas esté al día después de ahí viabilicemos a la ciudadanía los servicios la municipalidad es el gobierno local muy bien muchísimas gracias Francis por tus orientaciones en ese sentido de municipalidad vamos a ir a un breve bloque y entramos de mañana ¡Gracias!